Música No tengo riqueza, mi reino daño, más que el fuego. Un celeste hogar, en aquel palacio, hecho por sus manos, cerca de Cristo, voy a morar. Hace un palacio, cerca de Cristo, diré a los ángeles, de pronto oiré. Soy portavano, soy alto y listo. Con tal que estemos, de Cristo estén. Soy portavano, soy portavano, soy portavano, soy portavano. Que Cristo hizo, donde nunca, nunca me copiaré. Y algún día, que llame Cristo. Y allí, su rostro, contestaré. Hace un palacio, cerca de Cristo. Dile a los ángeles, de pronto oiré. No importa cuánto, yo ya estoy listo. Con tal que estemos, de pronto oiré. Con tal que estemos, de pronto oiré. Con tal que estemos, de pronto oiré. Con tal que estemos, de pronto oiré.